Yo listen up Here's the story About a little guy that lives In a blue world Como querais... ¡Eh! ¿Por qué ha entrado Josete? El jugador me ha abandonado hasta aquí Ya ves tío, nos lo han liado ¿Quién ha entrado? ¿Y Lucho? Está creando la sala La 29 Rápido eh, preparados ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? Ya Va, va, aceptado, aceptado ahí Empieza el juego Gol Se ha cagado Se ha cagado Sí ¿En serio? ¿La ha acertado? No puede ser ¿Qué coño? ¿Qué coño? Un más en medio Te lo, te lo está poniendo ahí La palabra Un más en medio ¿Y el otro qué es? ¿Un chino? Capuchino Otra vez Capuchino El tema que yo os lo... Una cosa Las palabras difíciles siempre me tocan a mí Estoy hasta los cojones Pero... Ah, empieza allí Es que no se puede, o sea... Piensa, piensa en cómo hacerlo Me ojo un peneo o algo tío Dale A ver Azus Son cosas extrañas Así que hay que pensar en cosas extrañas No, esto es guay, tío Joder Coño Joder, macho ¿Qué es esto, tío? Es que... Joder ¿Reprimí? ¡La hostia! Pero ya me estás contando, tío ¿Cómo? ¿Qué? ¡Sí! 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 ¿En serio? Eso parece... eso parece un ojo, eh Es que tío... LOL Lo... Lo voy a hacer difícil O no, porque el chica no lo entendería A ver... ¿Pues fácil? O... no... El chica no lo entendería Ya, es que vosotros sí que lo entenderíais Lo que vos... ¡Hostia! ¿Esto cómo coño? El tiempo pasa Se ha violado Joder puta Lo he sacado Y es que el folio... Que no puedo dibujar Coño No, la he acertado Lo he acertado Lo he acertado Esto es difícil, pero me estás sonando No, que iba a dibujar... No, que iba a dibujar el palace Pero indicando un diente solo ¡LOR! Es serio, no sé qué entra aquí, eh Lo que sea Piensa al abstracto Me vas a... Me vas a decir a mí ¡Hostia! Hostia tío Te juro que lo sentaba tío O sea, es que... No sé qué hacer Podrás como yo Dibuja Desilusión No sé qué hacer No sé qué hacer Ops ¿LOR? ¡Práctico! madre mía He puesto práctica, primo He puesto prá... ¡Pracasa! ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale A ver Que no es Que no es Es que Autobus Que no es negro Es un Es todo gigante de negro ¿Qué? Cambio de volante ¿Qué coño? Tío Es que es fácil pero no sé decirlo Todo terreno Todo terreno Chopper Puta madre tío Manera de explicar eso que soy un chopper Y como lo había puesto tú Hostia Dicen negro que para que todos los chopper son negros No Negro el coche gilipollas de estos así grandes De estos ricos Bueno 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 Los chopper son los que conducen Coches negros ahora ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? ¿Qué? ¿Por qué? Cojones ¿Ah? ¡Acepción! ¿Pero que me estás contando tío? ¿Acepción? ¿Me he sentido mal Es que me he sentido mal Es que me he sentido mal Acepto tío Acepto tío Acepto tío ¿Sabes qué sentido ya? Aceptar tío perico perico el tuerto a la mentira hostia no me sale como es no me sale no me sale joder como se llama esta mierda ah vale de segundo para que te venga ya ya es que no me salria la puta palabra tío perico el tuerto perico el tuerto mal cuervo chaval por si tengo que dibujar un cuervo eso que es joder teletubi es que no se como ponerlo es que no se esto veo un teletubillo ahi tío no se no se ayer si preso medio solo yo estoy de tu es que jajaja 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 n jajjal 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 Es que no sepa que dibujo, esto es cuerpo, y esto son pechos y yo que se, tío. Exilir, ¿quién lo puede exilir? Coño. Exilirista, madre mía. Madre mía. ¿Eso qué, tío? ¿Qué coño? ¡Eeeeh! ¡Eso es impresionado! ¡Eso es, macho! ¡Te ha costado hacer las raíces, eh! ¿Lo has hecho tú antes? ¿Lo has hecho las raíces? A ver, porque ni siquiera como me ponen las raíces y sabe lo que es, si ponen las raíces directamente no sabe lo que es. ¡Qué pollas! ¡Cojones! ¡Ahora hace toda la palabra que me estás contando! ¡Claro, es fácil! Es que no sé cómo... Yo, si hubiera sido tú, hubiera puesto algo de Pokémon. ¡Ya o no! Hostia, es que no sé qué poner. ¡Eso es una super pista, macho! A ver... ¡Macham! ¡Macham! ¡A pedazo! ¡Subí y bajar! ¡Gimnasio! ¡Madre mía, tío! ¡Subí y bajar! ¡A final, si hubieran quedado cinco segundos, yo hubiera puesto gym o algo. ¡Madre mía, qué juego aquí, tío! ¡Tío, poner la pista! ¡Siempre se subía a poner la pista! ¡Abajo hay un botón que pone pista! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Coco hay! ¡Ey, no me había sentido! Este tío es que... ¡Joder, primo! ¿Y pones eso? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ups! ¡Mamífero! ¡Mamífero! Y me pones... ¡Joder, primo! ¡Mamífero, marino! ¡Hombre! ¡Has sido más chungo! ¡Tus huevos! ¡Ya, tío! ¡Eh, qué cabrón, tío! ¡Qué rápido! ¡Joder! ¡Tampoco era tan difícil! No lo digo como me peguen por el dibujo, ya... ¡Sí! ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Toma! ¡No! ¡La has cogido! ¡Hombre, claro! ¡Mira, mira! Pues yo no lo cojo. ¡Joder! ¿Con qué lo coges? ¿Qué es ese, tío? ¡Te he dicho! ¿Con qué lo coges? ¿Qué, cogedor? ¡Y te lo he dicho! ¿Con qué lo coges? ¡Esto qué cojones! Ah, sí, vale. Esto sí que lo dibujo yo en el vídeo. ¡Ay, vale! ¡Me guau! ¡Este juego es loco, joder! ¿Los tres cerditos? ¿Esto qué es, tío? ¿Las tres mellizas? Es que no sé cómo dibujar esto. ¡Yeah! ¿Cómo se llama? ¡Ah, tío! ¡Si yo lo tengo! ¡Yo lo tengo, dice! ¡No, no! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo lo he echado a primera. ¡Ah, no me he echado, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!